Aunque sientas dolor, sigues continuando Y subiendo, continuando Aunque tengas temor, sigues continuando Y cruzando, continuando Pues la vida siempre te dará Un camino único a ti Con tiempo verás, con tiempo verás Aunque tengas preguntas, sigues continuando Y buscando, continuando Aunque baje la sombra, sigues continuando Navegando, continuando Algunas veces te habla un capitán Navegarás en tu soledad Hacia tu tierra, hacia tu tierra Aunque dañan tus sueños, sigues continuando Y sembrando, continuando Hasta los días tranquilos, sigues continuando Explorando, tus deseos La vida es un mar tan bravo Abraza los momentos lindos Oh, aunque sientas dolor La suerte Y sigues continuando Y sigues continuando Es caprichosa Y subiendo Quieta y digna Continuando Atraviesa Aunque tengas temor Aunque tengas temor La fortuna Sigues continuando 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 Y buscando Continuando Continuando Y buscando Continuando Al que baje la sombra Los momentos lindos Y sigues continuando Navegando Continuando 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 La vida es un mar tan bravo Abraza los momentos lindos Abraza los momentos lindos Laura Waes Lo Lo Bio Let it, it Lo HaWn No Bella Ba정 Florian Bo Mo ¡Gracias!